Y cambiando totalmente de tema, el fotógrafo francés Nicolas Villon, fundador del proyecto Conversaciones del Mundo, presentó una serie de fotografías, videos y sonidos sobre la tradición oralandina. La muestra, denominada Voces de los Andes, se expone en Lima hasta el 29 de junio. Mantener las tradiciones orales y toda su riqueza, patrimonio que debido a la globalización económica y cultural se va perdiendo sin dejar rastro, es el objetivo principal de la exposición fotográfica del francés Nicolas Villon. Voces de los Andes comprende una serie de fotografías, sonidos e imágenes de personajes andinos que comparten sus vivencias individuales y colectivas, sus historias reales o imaginarias, que al ser transmitidas simultáneamente en voz, fotografía y video, involucran al espectador en una conversación real. Una persona viene aquí, primero está tocado con la emoción y la mirada de las personas de las fotos, y segundo, escuchando las voces en quechua, las historias, se pregunta también sobre sus rasgos. Esta muestra cuenta además con espacios que crea una atmósfera de un confesionario, denominado Las Alcobas, pasando por los retratos vivos, pantallas plasma representando un personaje. La muestra fotográfica ha sido expuesta en Bolivia, Ecuador y Francia.